¡Oye, esa peñita! ¿Qué pasa? Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto ¡Hola, populacho! En esta cuarta entrega, los expresidentes os traen una propuesta muy interesante ¿Quieres invertir todo el capital que no tienes en una apuesta para nada segura? ¿Quieres tener gastos pasivos sin moverte de tu casa? ¿Te interesa seguir decepcionando a tu familia y de paso arruinarla? ¿No tienes experiencia? Ellos tampoco Invierte en la cripto que utilizan en la Moncloa, la cripto peseta Y así podrás formar parte de una comunidad que no ha perdido todo porque somos imbéciles No te fíes de los demás, el resto son estafadores Y los expresidentes también, vale Pero tienen la decencia de decírtelo a la cara Bienvenidos y bienvenidas a la nueva aventura de los héroes de la transición Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto Yo rezo a la cripto Bravo, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo